... Papá, ¿cuál es la situación? ¿Por qué usted se encuentra aquí? Dígame. No les puedo expresar porque yo tengo 57 años. Primero vez yo voy a la policía. Yo ni de visita voy a la policía. Entonces el hijo mío que lo están complicando con un celular ahí. Y ya los de los celulares están sueltos. Entonces el hijo mío está preso aquí. No sabemos qué se debe. Y lo tienen ahí solo con el dueño del colmado. Nada más porque dice que es un flaco. Y como él es flaco, nada más flaco él solo. Por eso es que el hijo mío lo está. ¿Cómo se llama el hijo suyo? Eury Miguel Contreras Gómez. ¿Qué usted espera, hermano? Bueno, yo espero que sea justicia. Porque como soltan los dueños celulares, ellos se transan allá con los dueños celulares. Con los que se roban el celular. Entonces el hijo mío parece que le cayó en mala a ellos. Y el hijo mío que está cogiendo la muerte. ¿Cómo es que se llama? Eury Miguel Contreras. ¿Cuándo lo agarraron a él? Él lo agarraron anoche porque él tiene un lavadero. Entonces al lavadero fueron y que prendieron el celular. Y porque el celular lo prendieron ahí. Entonces él le puso la mano al celular. Ahora él es que está cogiendo esa puerta. Tengo un segundo. Tengo un segundo. Eso sí, ahí. El blanco era. Y la puerta, amigo. Hermano, buenos días, hermano. Mi nombre es Edwin Blanco para el programa La Hora del Pueblo. Dígame, usted fue víctima de un robo. Tiene que tener mucho dinero. ¿Dónde fue víctima de usted? Ahí en el Lincoln I. ¿Dónde? En el Lincoln I. ¿Qué le robaron? ¿Qué le sustrajeron? Bueno, me llevaron cuatro millones y medio. Eh... Seis... Eh... White Naval, doce años. Eh... Me llevaron... Cinco mil pesos en el vestido. Y... Y los celulares. ¿Cómo se lo llevaron eso? ¿Eh? ¿Cómo le llevaron eso? No entraron y... ¿A qué día? ¿Usted tenía un negocio? Tengo un negocio. ¿Fue de noche que le robaron? No, a la una de... A la una de... Ah... ¿Qué? Usted dice que hay un joven detenido aquí. ¿Usted lo pudo identificar? Que fue... ¿Cuánto le pusieron aquí identificada? Eh... ¿Cuánta gente le pusieron? Hermano, con permiso. ¿Usted identificó al joven que está ahí? Había un joven ahí. Un... Deigaito. Que... Que no lo pude ver. Ese quedó afuera. Y el joven. Es un niño así. Que fue el que me engañó. Ese... No sabía las cosas. ¿Hay cámara allá? Sí, la estamos... Ya... Yo hablé con un señor allá. Que ya me lo han... Me van a identificar. Me van a... A poner... ¿Cuándo sucedió eso? Eso fue el lunes. El lunes de esta semana. ¿El nombre es suyo? Leonardo de Jesús Aguilera Torres. ¿Dónde sucedió Leonardo? Eso sucedió aquí en el Lincoln Primero, calle 3, esquina 11. Muchas gracias. ¿Qué espera usted con eso? Bueno, hijo. Yo espero que se haga justicia. No que lo maten. Mucho menos. Pero sí que a los culpables le implanten la justicia. El patrullaje policial como en esa zona. Exactamente. Claro que sí. Ok, adelante del caballero. Muchas gracias. Yo quiero decir algo a la prensa. Dígame hermano. Por lo menos yo represento la parte. En la cual yo espero que el caballero como abogado defensor de la otra parte. El caballero tenga pruebas y evidencias de que ese joven es uno de ellos. Porque de lo contrario el señor aquí lo vamos a demandar. Nosotros pues queremos que él presente pruebas, evidencias. Porque la justicia no es juego. Es pensar que la justicia cometió errores. Entonces llevó al señor solo, sin permiso de un abogado, para el cliente, para entrevistarlo. El señor va a tener que presentar ante los tribunales pruebas contundentes. De lo contrario será castigado por la ley. El nombre suyo. Licenciado Roque Adams. Usted representa. La parte, la víctima, a quien él acusa. El que no es prueba, el correo lo va a dar. Ya pueden ver, nos encontramos desde el cuartel Sonador S2, en Sánchez Libertad. Aquí en Santiago, donde hay un joven detenido, el cual dice que fue identificado como el que se robó eso. El señor, no se ha ido de trabajo para el niño. El señor, yo tengo 49 años, nunca he quedado preso. El señor, yo tengo 59 años, yo he quedado más allá de este. Este es el padre del joven. El joven es un muchacho que tiene un taller de lavadero de carros. Nunca ha tenido oficia, nunca ha estado preso. La primera vez que está en casa, estaba ahí conmigo la barra. Nosotros le pedimos que se haga la justicia como abogado, hermano, ok, tranquilo. Porque el que nos salió, él nos sale, desde que tiene una cámara, ellos trabajan con él, tenemos cámara ya también. Ahí en la barra hay cámaras. Tú dices que estaba allá el lunes, esa hora. El lunes, esa hora, la hora estaba ahí trabajando conmigo, nosotros tenemos cámaras que la barra. Ellos son trabajadores de eso. Es que trabajan, trabajan con nosotros. ¡Gracias!